¡Hola cazadores! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí estamos en Monster Hunter 4 Ultimate. Y bueno, pues hoy he venido aquí a echar una mano a unos compañeros de caza. Y de paso yo también voy a aprovechar para probar diferentes ballestas de disparo elemental. Entonces lo que estoy haciendo es fabrico el arma, la pruebo y si no me gusta, pues no grabo la partida y vuelto a empezar. Así hasta ir encontrando pues alguna que me vaya convenciendo. Y en esta ocasión estoy probando la castigador preciso, que es la del quechahuacha subespecie, el quechahuacha color morado. Y nuestro rival es una najarala abisal, la subespecie del najarala. Venga, vamos allá con disparo llama, porque esta serpiente es débil a llama y a rayo. De momento estoy sola en la zona, pero ya irán llegando los compañeros. Ahí están, ya están llegando. Veo los triangulitos en el campo de batalla. Y los nombres también ahí alrededor de la serpiente. ¡Hala! Me ha escupido de lleno. Me ha escupido de lleno. Bueno, yo esta te la guardo, ¿eh, serpiente? Me la apunto. Esta me la apunto en mi cuaderno de agravio. Para hacérselo pagar más tarde, por supuesto. Vale, quizá esto ha sonado un poco rencoroso, pero es que es verdad. Venga ahí, saltito aprovechando el borde. Y cómo se va deslizando ahí cual serpiente, puesto que lo es, por el terreno. Y cómo se enrosca ahí alrededor de los cazadores, buscando abrazarlos, pues eso, con su abrazo constricto. Bueno, venga, recargamos y... A ver, primero me recoloco. Bien, venga, venga. Bien, a ver, ¿dónde estás? No te muevas, no te muevas, bichito. Me encantan los movimientos de este monstruo. Por eso, porque me parecen muy elegantes y muy parecidos a los de una serpiente. Y me parecen muy bonitos. Y mírala ahí, Antigi, y mírala. Y voy a decir, mira cómo antes se ha lanzado hacia la zona donde estaba, ahí en plan mordisco. Y luego ha hecho esta finta deslizante por el terreno. Igualito, igualito que una serpiente. Venga, voy a recolocarme de nuevo. Ahí, aprovecho, recargo. Y vamos a dispararle a la cabeza. Y bueno, no lo he dicho antes, pero... Pero lo que estoy buscando aquí en las ballestas es el disparo rápido elemental. Es una de las cosillas que me interesa. Pues eso, buscar ahora mismo. Oh, mírala, que cerquita está esa. Oh, oh, ahí sí que he pagado. Me ha dado el mordisco. Bueno. Es que como la serpiente es traicionera y se abalanza ahí hacia adelante. Venga, busco a ver si podemos romperle la cresta. Y todavía me acuerdo de la que te debo del principio, ¿eh? Que se suma esta otra que me ha hecho antes. Que vamos a ver cómo se la hacemos pagar. Mientras tanto, porque yo ya voy urbiendo mi plan. Nos concentramos en seguir disparando. Ahí, recolocando, cargando y... Disparando. Ahí. Venga. Vamos, vamos. Bueno, ahí me ha pillado un pelín, ¿eh? Me ha pillado un pelín. Y el resto del equipo también está un poco tocado. Así que creo que voy a lanzar un polvo de vida. Vamos allá. Ahí me suena. Perfecto. Venga, ya estamos todos más a salvo. Continuamos. Pero ahora yo ya voy a empezar a poner en marcha mi plan. De hecho, se trata en poner una trampa aquí. Y voy a poner un par de barriles bomba. Venga, trampita, bien. Barrilete. Y otro barrilete. Y lo coloco ahí. Porque esa es la zona por la que el monstruo huye. Así que le tengo el paso bloqueado. Y ahora voy a intentar que no se revienten los barriles. Hasta que la Nájarala llegue hasta allí. Con cuidado, con cuidado. Ahí está la cabecita. Y toma. Ahí te hago pagar las veces que me has pegado. Bien, bien, bien. Ahí le he devuelto ya una. Se la tenía guardada. Y ahí se la he devuelto. Y este es un buen sitio. Es un buen sitio para ir disparando. Justo al lado de la trampa. Le está cayendo una buena paliza al bicho. Venga, venga. Que no decaiga la fiesta. Y además, si se acerca, caerá en la trampa. Ahí está. Justo en la trampa. Bien, al ladito la tengo. Y... Venga, venga, venga. Un poquito más y listo. Sí, sí, ya está. Iba a decir, ya no le debe quedar mucho. Y ya está. Ya ha caído. Nájarala... Supespecie. Derribada. La Nájarala Abisal. Ha caído. Yo no sé por qué. Siempre relacionado a este monstruo. Llamándolo de forma femenina. Y es la costumbre, es la costumbre. Bueno, recogemos materiales. Ahí estamos, aprovechando. A recoger todo lo que se pueda. Y nada, cazadores. Esta ha sido la caza de hoy. Esta pequeña Nájarala. Es que, ya sé, siempre les digo así en plan cariñosos a los monstruos. Y que dan hasta incluso un poco de pena matarlos. Pero bueno, es mi forma de hablar. Como siempre, cazadores, espero que os haya gustado. También os deseo que tengáis muy buenas cazas. Y que consigáis todos esos objetos, esos materiales que se resisten a la hora de salir. Pues eso, que los consigáis todos. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. Así que, cazadores, hasta luego. Adiós. ¡Gracias!